¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vos estabas mostrando cómo estaba herida esta persona? Sí, no sé si lo llevaba a capturar, digamos, estaba justo en eso, cuando venía entre tres, me había rodeado y se armó lo que se armó. ¿Estabas ahí cuando fue la represión? Llegaba justo cuando salían por la esplanada esta de la calle San Martín, cuando estaban saliendo así, con matafuegos, con gases. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!